Renunciado amigos, regresamos desde aquí, desde el complejo en realidad donde se está desarrollando la cumbre o las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aquí en San Borja. Vamos a ingresar ahora con el seminario que, como les comentaba, formula o intenta formular lo que sería un sistema alimentario que toma en cuenta pues el complejo, difícil, delicado escenario del cambio climático. El conversatorio lo modera Josefina Townsend, está ahí desde el presidente del Banco Mundial hasta un productor peruano de quinoa, pues pasando por un chef tan conocido como Gastón Acurio. Vamos a verlo. En la agricultura se reducen las emisiones de metano y al mismo tiempo se ayudan a los campesinos a ser más prósperos. Eso sería fantástico. Y de hecho, mira, el precio de carbonos van a ser difícil y va a ser muy, muy controversial. O sea, librarnos de los combustibles fósiles va a ser muy controversial, pero no debería haber nada que no hagamos en la agricultura que no sea climáticamente inteligente y que ayude, que no ayude a alimentar a la gente. Y por ejemplo, en Perú puede haber una forma que comen, por ejemplo, anchovetas en el Perú se come. ¿Cómo podemos encontrar nuevas fuentes de alimentación en este cambio? Bueno, somos un país de diversidad, uno de los mayores diversidades en el mundo. Eso quiere decir que tenemos miles de ingredientes producidos por pequeños campesinos y que son pescados por pequeños pescadores artesanales en todo el país. Uno de esos ingredientes maravillosos es el anchoveta que fue utilizado durante miles de años para las culturas asiáticas. Así que el mercado decidió que era la peor pizza para los niños era la pizza de anchovetas. Entonces los niños eran horribles para los niños y entonces los chefs lo aceptamos, pero no, pero podemos, por ejemplo, convencer a la gente a comer, por ejemplo, una hamburguesa de anchoveta o de anchovetas y ponerlas con papas y utilizarla de muchas formas. Hace 10 años cuando yo iba, había muchos ingredientes, la quinoa, por ejemplo, en Lima, estaban todos horrificados cuando un chef estaba sirviendo quinoa en el restaurante. Quinoa, la quinoa, para pollos. Estaban estrenados en esta forma y eso pasó hace 10 años y eso ha cambiado ahora completamente, así que podemos ir cambiando ingrediente por ingrediente. Cada ingrediente que no utilizamos, podemos hacerlo un ingrediente maravilloso para utilizarlo. Eso es sumamente importante. Hay que cambiar ese comportamiento de los clientes y nosotros lo podemos hacer. Los incas nunca, jamás, jamás botarían una papa porque era más pequeña que otra o un tomate porque era más pequeño que otra. Y eso es lo que se da ahora en los supermercados. Por el mercado, porque han decidido que todos estamos igualitos, todo idéntico. Así que podemos cambiar eso también. Yo sé que estamos hablando ahora de las hojas de quinoa, sí, las hojas de quinoa, por ejemplo. Son delicadas. Dinos un poco sobre la campaña de Movámonos. ¿Puedo añadir algo a lo que dijo? Creo que al final no hay ciertas cosas como agricultura sostenible si no tenemos una alimentación sostenible. Finalmente eso significa, y creo que con Gastón está hablando realmente, y es cierto, la anchoveta es increíble, acabo de comerla. Es cómo cambiar las preferencias para realmente respaldar algunas prácticas agrícolas sostenibles. Y si partes en los jefes, que en este momento globalmente la agricultura es 25% de las emisiones de gas de invernadero. Pero no hablamos de energía y transporte. Pero es más que eso en términos de su contribución al cambio climático. Hay dos roles clave de los jefes. Uno es hablar sobre eso y decir, miren lo que está pasando y dónde necesita estar la comida en esta conversación. Al frente, al centro, y por cierto, una de las cosas en que vamos a hablar es nuestra capacidad de alimentarnos. La presión está alrededor de la pobreza. Solamente van a crecer y la hambre va a crecer porque va a ser más difícil producir los alimentos. Pero podemos hablar de eso en un lenguaje en que la gente entienda. Las emisiones de gas de invernadero, yo estudié esto toda mi vida apenas y lo puedo entender. No soy químico, pero entiendo la comida y sé que cada uno de nosotros, porque todo el mundo come y entiende cuáles son los problemas de la comida. Y lo podemos hacer que sea real y podemos también empoderar a la gente para que sean parte de la solución. Yo todavía tengo que manejar y tengo que todavía prender las luces, pero puedo tomar opciones y escoger cosas todos los días sobre la comida que voy a comer, que puede ser una gran parte de la solución y que puede ser una forma de traer a todos a unirnos, a ser parte de la solución, mucho más fuerte y más difícil que hacer que son nosotros los contribuyentes más desafiantes. Los cambios en las cafeterías de los Estados Unidos, digamos, cuáles son. Bueno, fue una iniciativa que yo fui campeón en Estados Unidos sobre el bienestar y la salud de los niños. En un lado tenemos el hambre. Cada seis niños están mal desnutridos y eso en Estados Unidos es una locura. Y tenemos una tercera parte de los niños que tienen diabetes para toda la vida. Entonces tenemos grandes problemas de hambre y grandes problemas de obesidad. Así que tratamos de cambiar eso. Y una de las cosas principales fue ver la nutrición en las escuelas y tratarnos de asegurarnos que los niños tengan por lo menos una buena alimentación. Porque muchos niños en Estados Unidos es la única comida que tienen, especialmente en el desayuno. Si uno le da un buen desayuno a los niños, todo es mejor, especialmente los resultados educativos. Así que pensamos no solo alrededor de la comida y la nutrición, sino que el beneficio va a todo tipo de indicadores. Y estamos viendo los resultados en todos los Estados Unidos. Y viendo comer los vegetales. Y ahora estamos nosotros peleándonos para saber si hay que preguntar si quieren un vegetal o una legumbre o si se lo ponen solamente. Por supuesto, si uno tiene dos años, uno no quiere ningún vegetal. Pero hay que ponérselo. Y todo es difícil y nada viene fácil, pero hacemos muchos avances. Cierto, esa no es una situación fácil para los que hacen las políticas. ¿Cómo es que en el Banco Mundial se ayuda a los que hacen las políticas de forma de información? Bueno, no sé. Por eso estamos acá. Y por eso seguimos hablando con los grandes chefs. Porque mi hijo de seis años es un gran fanático de algo que se llama Master Chef Junior. Donde se tiene... Es increíble. Ocho, catorce años haciendo estas comidas fantásticas, mirando las diferentes técnicas. Tengo una de quince, una de seis. Ambos adoran a David Chang. Y le encantan porque creen que es una gran estrella. Es la mayor estrella que ellos conocen. Y sin embargo, hay estado mirándolos. No realmente están dando ese... No están entendiendo este problema del hambre todavía. Nosotros estamos en cientos más países. Aprestamos de 600 a 1.000 millones de dólares. Gran portafolio agrícola. Tenemos que mover hacia esos grandes movimientos para hacer una escala mayor de nutrición. Y en la... Claro, uno no quiere que los doctores sean los que cocinen para uno. Si eso significa comer comida que no sea rica, pues la verdad uno no quiere. Pero con ustedes eso puede llevar a un punto que sea un poco diferente. Tenemos todos nuestros recursos detrás de ustedes. 65.000 millones de dólares. Creo que podemos hacer algo con eso. ¿No crees, Gastón? Que arreglamos todos los problemas con eso. No se preocupe usted. Sí, bueno, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es redefinir globalmente, para una perspectiva, creo que es lo que estamos haciendo, redefinir la palabra eficiencia. Para tanto tiempo la eficiencia quiere decir que grandes cosechas enormes, lo que hemos estado viendo, es que hemos visto la degradación de la tierra, la degradación del agua, la degradación de la comida. Hemos perdido la diversidad, hemos entrado al monocultivo. El sistema de un alimento con mucha diversidad es un gran riesgo cuando el clima se vuelve más volátil, porque, por ejemplo, una sequía puede borrar todo eso. Perú es un ejemplo maravilloso. Sí, es el momento perfecto para empezar acá en el Perú. Y ahora estamos en un mundo que está conectado, que son los que pueden probar algo cada día, algo nuevo, y donde en el pasado se preguntaban y se pedían lo mismo todo el tiempo, pero ahora todo el mundo quiere cosas diferentes, quieren autenticidad en las comidas del mundo, todo el mundo quiere estar cerca de la gente porque está celebrando las recetas. Ahora es el momento perfecto para cambiar la forma en que solíamos hacer cuando comprábamos los ingredientes, cuando cocinábamos los ingredientes, desde cuando comíamos los ingredientes. Todo el mundo come, todo el mundo que cocina dice, Muy bien, esa receta es muy importante, pero lo más importante es cómo se protege la diversidad y poner la biodiversidad más para los agricultores al principio de la cadena y para los niños al final de la cadena. En todo el mundo, cómo hacer que el desperdicio de comida en todos los procesos, donde empezamos a producir los ingredientes, donde se venden los ingredientes y donde se cocinan los ingredientes. ¿Por qué estamos utilizando estos ingredientes? ¿Estamos botando esta parte del ingrediente? Bueno, se puede utilizar esta parte. Yo voy a tener un plato que es la cabeza de pescado. Me estaba tirando, no sé, 200 mil peces en 10 años. Ahora estoy aprendiendo también, yo también. Así que de verdad es el momento para entender que sí, que podemos hacer cambios maravillosos sin tener que ir a... sin malograr la calidad, simplemente respaldando a toda la gente que no está acá, que está esperando la solución. En la tierra, en la Amazonía, por ejemplo, hay niños en todo el país, hay 42 idiomas acá en el Perú, por ejemplo. Es sumamente importante que podamos enviar un mensaje a todo el mundo, a los chefs que están listos para luchar por estos desafíos. Por eso te digo que podríamos hacer una propuesta, no sé. Cada revolución necesita empezar con una buena señal. ¿Qué tal si hacemos un Woodstock de la comida, un Woodstock de recepción? Traigamos a todos los chefs del mundo para empezar la revolución. Eso sería fantástico, de verdad, un inicio. Y lo que podrías ver es que hay un gran número de cosas que ya están pasando. Yo estaba tan impresionado con sus estudiantes. Estos chicos son de las comunidades más pobres en Lima y tenían sueños enormes. Se podía saber, se podía ver que eran diferentes porque estaban en tu escuela. Vimos también en Brasil, donde están enseñando a los chicos de las comunidades más pobres a ser chefs. Y ellos están cambiando la realidad en sus comunidades cuando vuelven. Cambian la cultura de alimentación cuando vuelven. Deberíamos, tal vez, hacerlo más a escala en todas partes del mundo. Ahora estamos hablando de involucrarnos en programas para capacitar a la gente de todo el tiempo. Y no creo que hayamos hecho un programa de chef donde puedes vincular agricultura y nutrición. Ustedes lo han dicho mucho. Mucha gente, más gente muere de exposición a cocinas de mala calidad que de tuberculosis. Eso es un problema que podemos arreglar y utilizando el desperdicio. Se ven diferentes formas de que si podemos hacer que la atención del mundo se concentre en eso, podemos entrar en Canal de Alimentos, amigo Anthony Bourdain, para que produzcan lo que sea, para que la gente sea consciente. Creo que una gran idea es que lo más difícil de hacer estos días en las grandes ciudades es tener una mesa en uno de sus restaurantes. Así que yo sé a alguien que le puede ayudar. Sí, debería saber si podríamos utilizar los restaurantes para decir, bueno, si quieres sentarte en el restaurante, tal vez puedas hacer una contribución. Algo así. Se podría hacer a un grupo de iniciativas que en conjunto, si ponemos financiamiento y apoyo, pueda transformar la situación. Estoy seguro que en un periodo de tiempo corto. Yo voy a estar acá si tenemos esto. Les vamos a ayudar en la forma en que podamos para respaldarlo. Algo está pasando. Está muy bien. Algo está realmente pasando. Bueno, estamos planeando un nuevo Woodstock gastronómico y un hermoso caucao para ustedes. Yo sé que es su plato favorito. Y yo estuve en la cena de estos productos de desperdicio. Era fantástico, maravilloso. Y Gastón cocinó ceviche, caucao, arroz compato. Y yo estaba en el cielo. Estaba tratando de escuchar al mismo tiempo, pero la verdad estaba comiendo y comiendo y comiendo. Y eso es solamente... Es el punto. Es algo mágico de la gente que puede hacer lo que ustedes hacen. Ustedes traen esa magia para enfrentar a un problema como el hambre. Yo creo que en sí mismo será algo mágico. Y siempre hay milagros en el Perú y se puede esperar a hacerlo en el mundo. Muchísimas gracias a sus presentaciones. Y ahora vamos a traer nuestro panel que va a explorar más ideas sobre el tema. Muchísimas gracias, caballeros. Gracias, caballeros. Gracias, caballeros. ¡Suscríbete al canal!